Soy Alba PIC, del Departamento de Fiscal de Benfix PIC. Se ha aprobado en el Senado el Impuesto Temporal de Prioridad de las Grandes Fortunas. Hay que tener en cuenta que se ha aprobado de manera retroactiva, por lo tanto, se pagaría ya desde el 2022 hasta el 2023. Al haberse utilizado un circuito para su aprobación sin respetar las formalidades, es posible que las comunidades autónomas afectadas lo intenten recurrir a los tribunales. Por ejemplo, tenemos el caso del Gobierno de Cataluña que ha decidido crear un nuevo tramo en el Impuesto de Patrimonio, que será del 3,48% sobre aquellos patrimonios superiores a 20 millones. Desde Benfix PIC haremos el estudio pertinente para poder valorar los pasos a seguir y así poder asesorar a nuestros clientes. Este impuesto tiene ciertas similitudes con el Impuesto de Patrimonio, a pesar de que será una gestión que lo llevarán desde el Estado y no desde las comunidades autónomas, como se viene haciendo con el Impuesto de Patrimonio. Una similitud, por ejemplo, es la manera de calcular el patrimonio neto de cada persona, así como también se tiene en cuenta el mínimo exento de 700.000 euros. Por lo tanto, ¿quién tiene que presentar este impuesto? Pues las personas físicas residentes con patrimonios netos superior a 3.700.000. Luego veremos el caso de los residentes. También se comparten deducciones, como son las participaciones en empresas familiares o los 300.000 euros de la vivienda habitual. Hay que tener en cuenta que la cuota del Impuesto sobre Patrimonio que se haya abonado se podrá deducir del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Un punto que está creando bastante polémica es la obligación de las personas físicas no residentes a presentar este impuesto, ya que no se pueden acoger al mínimo exento de 600.000 euros, que otros contribuyentes residentes sí tienen. Por lo tanto, los no residentes con patrimonios netos superiores a 3.000.000 ya tienen que presentar el impuesto, cuando hemos visto anteriormente que los residentes son aquellos patrimonios netos superiores a 3.700.000. Esto genera un conflicto, puesto que se puede interpretar como discriminatorio respecto a los residentes en España. Además, las personas físicas no residentes en España, que sean residentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, tendrán que nombrar un representante a efectos de su relación con la agencia tributaria. Desde nuestro despacho, simplemente recordarles que estamos a su plena disposición para cualquier dura o aclaración que puedan tener y que les iremos informando de todas las actualizaciones que vayan habiendo. Muchísimas gracias.